Muy buenas a todos, Titan, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Vamos a darle cañita con el señor Grident, Destructor de Universos Ya sabéis que Grident está muy fuerte, bueno, os lo toméis a broma La gente diría, Titan, jaja, ¿qué dices? Ah, no tienes ni puta idea Pues no, sí tengo idea, Grident está muy roto, las cosas como son Lleva esta build como veis, velocidad X, para correr más Pero, pero, sinceramente, creo que vamos a llevar la todopoderosa Almighty Poción Poción, así que vamos a llevar la poción directamente porque creo que me va bastante mejor que lo otro Vamos a ver si no somos capaces de pagarnos bastante Me da bastante confianza el equipo, vamos vain con Espion, buena línea Grident, Eldegos está bien, y Absol Jungla, muy bien O sea, creo sinceramente que me da bastante feeling No me mola mucho que el Absol lleve cinta Focus porque pierde daño Tendría que llevar una cinta fuerte, por ejemplo, o pesas Hay que ir full daño, o sea, Absol es O matas o te matan directamente Es hacer Y reventar contra el suelo al putísimo Pikachu Y en pam, cuatro puñetazos, ¿sabes? Y luego tienes que hacer con Absol, pero bueno Absol igualmente, Delphox y Glacium se los puede culear bastante fuerte Dragonite ya, bueno, cuando evoluciona Dragonite no tanto Y Yardos en Contras de Yardos tampoco tanto, ¿sabes? Entonces, tiene que aprovechar en el Early y reventarlos Vamos a ver si el Early nos lo da a nosotros el Absol o a los de abajo A ver, igualmente nosotros tenemos buen Early Y los de abajo también tienen buen Early O sea, tenemos buen Early todos, realmente, no sé Aquí lo suyo sería que realmente se los llevase el Eldegos Porque así con repartir experiencia pillamos mucho Ahí está, perfecto Y yo simplemente quiero, ahí está Yo simplemente quiero meter puntos, nada más Me da igual todo lo demás Ahí está, me le pego a esto Ahí estamos, perfecto Uf, el Magikarp Vale, bien Perfecto, fuera Tres, dos, uno Magikarp, déjame en paz Te hagamos la fiesta en paz, bro Vas a palmarla Igual no Igual sí Toma Tres, nice En un mundo muy cuadrado Creeper y zombies alineando ¡Dónde se agrede el ramo! ¡Ah! ¡Corre! Uf, menos mal A ver, tenemos una corrección ahí detrás ¡Olo, oló, 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 oló! Que falta respeto Voy a pillarme esto para evolucionar Ahí estamos Bien, ahora que somos Grident Ahora puedo aguantar bastante más ¿Tengo alguien aquí? No Pensaba que había venido el jungla nuestro, pero no ¿Eso por qué? Ya está, antes de que lo robe este ¡Hombre, me lo llevo yo! Vamos a hacerle volver a la base Pues nada, no lo hacemos volver a la base Bueno, voy a intentar a ver si puedo meter otra carga más Cinco, nice ¡Y! ¡Dame la seis! ¡Dame la seis! Sexta Ahí está Nice Ha evolucionado Bueno, pues me tengo que pirar de aquí ¿Cómo no me pira de aquí? Estoy mortisio Estoy muy muerto que mortini Vale, ya está Me he pirado, nice Me pillo esto de aquí Y seguimos Farmeando 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 ¿Dónde vas, Yara 2, bro? ¿Dónde vas, Yara 2? No, se ha pillado la corrupción, ¿verdad? Aquí, Yara 2 ¿Qué pasa? Estás en mi terreno En mi línea Eres un Pokémon tipo agua Y estás en tierra Estás jodidísimo Jodidamente jodido Han subido todos Claro, abajo han ganado Pues hemos aguantado muy bien aquí arriba, la verdad Siendo sinceros Lo ha hecho muy bien el Eldegoss O sea, fuera bromas, ¿eh? Lo ha hecho muy bien el Eldegoss No me he sentido solo Estaba ahí apoyándome Haciendo sus cositas y tal Me ha molado La verdad Mira cómo pego Hay que dejarse pegar Porque al dejarme pegar Luego el seguro de debilidad Hace efecto, ¿sabes? Me aumenta el ataque El seguro de debilidad Entonces por eso hay que dejarse pegar ¿Ey, este? Ven aquí Trágate el ataque ¿Qué haces tragándote el ataque El Reyyleki? Está loquísimo Voy a pillarme esto de aquí No me jodas 27 por aquí Y hacemos Que estás bajo torres Sí, pero la torre está paralizada Es que no te va a salvar la torre ¿Sabes? Vale Le puedo curar yo también a él Hostia, es que Que me dé más velocidad Es una locura, ¿eh? Realmente Voy a dejarle ahí ¿Este? ¿Qué hace ahí? Le he dejado ahí O sea, he tirado a posta mal Las vallas Para que se curase El Eldegosa Ahí estamos Nice Vamos a venir por aquí Y junto a él Vamos a farmearnos Todo esto Que es mucha experiencia Mucha experiencia Para subir de nivel los dos Es que soy ya nivel 11 Este baja ahora Bueno, obviamente Si le engancha el Absol Dos hits Por la espalda Pues ya está Quiero pillarme esto de aquí Se van a rendir, ¿verdad? Vamos a dejarles Que metan arriba Esto se lo lleve El Eldegosa No lo llevo yo Me da igual Vale, me tengo que tirar de aquí Rápido Estoy muerto No me puedo pirar Me he calentado mucho, ¿eh? Me he calentado muchísimo Me he tragado El giro fuego ese Que literal me ha ralentizado Más luego los caramnos Que me han ralentizado Más luego el escaldar Que también me ha ralentizado Y me han bajado directamente Soy nivel 11 En cuanto sea más nivel Igual si fuese nivel 15 Nivel 3 Alguna cosa de estas Pues sí que podría Calentarme A pegarme más con ellos Pero ahora mismo no Eso se lo hace solo el Absol Voy a venir por aquí Enfado, ¿eh? ¿Con qué enfado, eh? Vale, tendría que bajar a este Para que no me moleste Con el escaldar Sobre todo me joden muchos Que me ralentizan Bueno, realmente Lo que más me jode Es Delphox Voy a ir a por Delphox No puedo No puedo Pesadilla, tío Y me tira la ulti 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 Y no me van a pararme Me deben tener una rabia Los del equipo enemigo Increíble, eh Bueno Se han llevado el objetivo abajo Nosotros el de arriba Van a tirar la torre arriba Yo creo, sí Eso es bueno Porque es más farm Para nosotros Voy a intentar subir de nivel A ver si podemos Vamos a dejar que tiren La torre esa de abajo, eh Me da igual ¿Y este? Muerto, buena Oye Si el Absol se pone a farmear Nuestra línea Ya me puedo farmear Su jungla No problem Be happy, ¿sabes? Por mí Por mí yo le hago el cambio A mí, escucha El Red Me renta Que flipas Porque con el Red Los ralentizo Y aparte el Red Da mucha experiencia, ¿sabes? Entonces Yo ahora soy casi nivel 13 ya Entonces Yo voy muy bien Yo voy finito Voy finísimo Estoy contento, la verdad Hago así Y ya está Sí, sí Habértelo pensado Antes de robarme toda la línea Vale Nivel 13, nada mal Ya sé que no Como pega el maldito Glacium Es increíble Ya está Fuera No nos da tiempo a hacernos esto, ¿no? No Si estoy yo solo Ni de coña No, es un nivel 14 La putada No tengo No tengo ulti Eh, ¿y hasta aquí? Sigue así Voy a ayudarte Aguanta A ver si está Está solo Va a caer ahora Estás muertísimo No sé si lo sabes Pero te lo explico Pam, pam, pam Mierda No he pillado ni una sola shit Vamos a por este Me curo Ahí estamos Perfecto Están haciendo esto Mío Nice Así que no, bro Que está muy roto Glacium Sí, que yo no te lo niego Pero así que no Hostia, no podemos meter Ese sí que ha podido meter El Mamoswine, ¿no? Nice Tranquilo Voy para allá No me jodas No me jodas Aguanto Qué locura Como aguanto Te lo enganchas Vamos Este también No Te vengaré Te vengaré Pequeño Muerto Corre Corre, corre, corre Ah Ven aquí Eh, eh, eh Dragón y salvaje Voy a capturarlo Pam Pam No, no Que me muero Era broma Lo de Greedent Es absurdo Mira como manejo el árbol Muevo el árbol Es absurdo Lo del Greedent O sea, el Greedent Es jodidamente Absurdo Es absurdo O sea, porque Vas, vuelves Entras, sales Pegas Una auténtica locura de daño Le voy a dar like Por cierto a la Eldogos Me ha gustado mucho a la Eldogos La verdad Siendo sinceros Me voy a dar like a todo el equipo Me ha gustado el equipo entero La verdad Siendo sinceros O sea, no No está nada mal Y aquí lo veis O sea, es una auténtica locura La verdad Lo del Greedent O sea, el Greedent Ha estado muy guay Y nada, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Por dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Bye